...orgullosos, muy poquito tiempo yo entré luego que tú, pero me siento muy feliz de haber compartido contigo, de haber vivido tanto tiempo precioso a tu lado, yo creo que estás una estrella, naciste para brillar, para ir más allá, hoy estás aquí, más aquí, más aquí, más arriba, cada día y Lalo Casa no me va a dejar mentir, de verdad. Este, que extraño a mucha, porque de verdad, yo en este momento, siempre lo he dicho, en los momentos más especiales, dejo de ser Lalo. Te quiero mucho y sé que, sé que el crecer es parte de vos, entonces no tengo que ser egoísta, y yo dije, no voy a chillar porque al final lo voy a seguir viendo todos los días, pero no es lo mismo, bro, y te lo dije hace unos días, las cosas cambian un poco, las cosas cambian un poco, pero de verdad, Dios bendiga tu profesionalismo. Gracias. Dios bendiga esta voluntad que tiene de hacerte crecer tan rápido, porque pasar a este lugar de AM, creo yo que es un crecimiento muy grande y rápido, eso quiere decir que no te equivocaste en ningún momento, ni Dios, ni la Virgencita, en llegar a un punto de decir, Frank, estas decisiones son las que tenés que hacer. Te voy a extrañar, porque de verdad, nos la pasamos todos los días juntos, creo yo que vos y yo agarramos una hermandad bárbara que pocos por ahí entendemos. Sabes que yo tengo otro trabajo donde madrudo, hoy te toca ahora también a vos. Me toca madrugar, me toca madrugar también. Michito, de verdad, Dios te bendiga bastante. Te voy a soñar un montón, pero ahí estamos, ahí está. Gracias. Tenemos por acá también un regalito. Aquí. Uy, gracias. Bien, lo hicimos nosotros con Dalúan. O sea, lo hicimos con Dalúan. Saben que todavía tengo los globitos que me regalaron cuando cumplí un año. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Todavía lo tengo guardado ahí. Un poquito desinflado, pero ahí está guardado. Sabemos que te gustan los globos, sabemos que te gusta el color azul marino, así que aquí dice, Frank, te extrañaremos. Te voy a extrañar con todo mi corazón, Frank. Para mis notas, siempre eras la primera persona en la que yo pensaba. En ese, de verdad, esa dedicación, el decir, sí, yo puedo, con gusto yo hago, para mí es un verdadero gusto, pues, tenerte acá y poderte decir que te tenemos algo más especial todavía. Gracias. Bueno, este, eso pocas veces se da. Comparto mucho porque Friendly me enseñó el valor de qué significaba tener una plaqueta de despedida, como buen elemento de Quechilero, y pues, hermano, te lo mereces, y esta plaqueta para vos, espero en Dios y la tengas en un buen lugar, pero dice Quechilero, el equipo de Quechilero otorga el presente reconocimiento a Frank Cadenas por la entrega al proyecto durante el tiempo que compartió con nosotros y sus fans. Que lo extrañarán, tu talento es increíble. A seguir brillando como siempre, Guatemala, abril 2022. Frank Cadenas, no te bendiga. Muchas gracias. Te seguíte. No quiero decir algo así. O sea, quisiste, son bastantes cosas. Yo los quise interrumpir porque, sinceramente, es un momento emotivo, pero, o sea, es que yo fuera de este he dicho la mayoría de cosas que son muy brillantes, que tienes mucha entrega, tienes mucha pasión, dedicación, profesionalismo. Pero, ¿sabes lo que ya te dije? Pero te quiero decir que te quiero mucho con todo el corazón. Gracias. Sí te quiero. Y ahí vas a crecer, brother. Gracias. Es una escaleta que vas a ir a una plataforma. Para arriba. Gracias. 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 Bueno, nos despedimos. Y como siempre decimos, y esto fue Quechilero. Me voy, me voy, me voy. Me voy acostumbrando a estar sola. Así estoy mejor. Así estoy mejor. No soy un santo, tú lo sabes, no me aguanto.